¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor de la Hoya Y yo soy Claudia Y el día de hoy les damos la bienvenida al primer capítulo de Villa Alegría Se preguntarán, ¿qué es Villa Alegría? Es un lugar muy hermoso dentro de la isla benchortiana que fue fundado hace muchos, muchos años Y nosotros somos los presidentes de esa pequeña aldea ¿Delfín? ¿Y Ardilla? No, Ardilla ya eran grandes, no Simio No, tú eras otra persona ¿Cómo empezó Villa Alegría cuando estábamos en la universidad juntos? Cada quien se le asignaba a un animal Así que ustedes en los comentarios nos van a decir qué animal son Ustedes pueden decidir qué animal soy yo de acuerdo a mi risa Se volvió como guacamaya, llena, algo por ahí Yo delfín, yo soy el trono Y en algún momento llegaste a ser Ardilla La temática del día de hoy es la vida adulta, güey ¿Qué chingados estamos haciendo con la vida? ¿Tú te imaginabas ser así en tu vida adulta? Ni siquiera me imaginaba tener un podcast Yo ni siquiera pensaba que iba a vivir a esta edad No, no es cierto, pero cuando güey Cuando estaba morrito y veía a alguien de 18 Se me hacía como un señor, güey Aparte que yo tengo este pedo de que le respeto demasiado a la autoridad O sea, si yo... Miedoso se le llama, chihuahua Cuando yo tenía maestros, así de que en prepa Y el maestro nos llevaba un año Yo le hablaba de usted, güey, así de huevos Yo a mis papás les hablé de usted hasta que tenía yo 12 Y luego entré al liceo y me hice rebelde Pero sí ¿Por qué? ¿Te enseñaron así? Es que así me educaron O sea, mi familia era de esas familias antiguitas Se respetan los mayores por y sobre todas las cosas A mí, mi abuelita Yo le hablo de usted Y ella me habla de usted Ah, mi abuelita siempre me dijo Dime, tía Enfrente de la multitud Negaba su edad Pero mi papá me habla de usted Yo le hablo de tú ¿Y sabes a quién también le habla de usted? ¿A quién? Ay, pollito Pollito que también es príncipe de la isla Pero güey, creo que hoy vamos a hablar así como de A veces vemos a otras personas que creen que saben qué chingados están haciendo con su vida Y la neta es que uno nunca sabe O sea, puede parecer que te está yendo bien O que sabes hacia dónde vas Porque te puede estar yendo bien y aún así no saber hacia dónde vas Creo que eso es perfectamente normal Creo que yo que ya estoy en casi la crisis desde los 30 Él ya las pasó, claramente Pero Pero bueno Sí, o sea, yo batallé para estabilizarme últimamente Sobre todo el laboral Entonces creo que entiendo ese concepto de qué chingados hago con mi vida Cuando dejas de hacer las cosas que siempre hacías por mucho tiempo Y te quedas en esta zona como inerte así como flotando en el espacio Y lo peor de todo es que cuando idealizas a la gente adulta, por ejemplo Que dices tú, a los 21 voy a tener una casa No, o sea Y aparte cuando crees que te vas a salir de casa de tus papás a X edad Y es como probablemente las cosas no sucedan como tú crees De hecho, creo que es tan mal que nos enseñaran a planificar nuestra vida Porque no ha funcionado No me está funcionando Ahorita me sale más caro morirme Entonces Güey, ya te hablaron de Ay, de los gallosos Andaban pero on fire En las puntas del c*** ellos decían Venga, che ¿Cómo se llaman esos aves que vuelan arriba de los cadáveres? Ah, los carroños O no sé cómo se llaman Así que aléjate, güey Yo estoy bien todavía encerro en mi casa Tenían buenas promos, la verdad ¿Qué dicen? Güey, igual te vas a morir Supongo que es buena inversión Pregunta tú O sea, en tu cripta ¿Tú quieres tener un mausoleo estilo Culiacán? Alguien, por favor, dígame Es una privada Sí, güey Está mejor de mi colonia, güey O sea, hay unas que tienen tres pisos Tienen mini split Ajá O sea, hay medio ahorita que decían De que por si al muerto le dan ganas de salir al aire Y tenía un balcón así Güey, está cabrón O sea, guau Quiero ver No, yo veo a mí que me atierran en el patio, güey Mejor que no gasten y lucen el dinero en algo divertido Sí Ya que los vecinos se den cuenta con mi cuerpo putrefano No, yo creo que quiero que me hagan cenizas Y me tiren así como en un acantilado Güey, yo sí pienso de que, güey Que tú sí regresas a Diosito y dices Pues yo nada más me voy a llamar A los que tengan el cuerpo entero Porque este polvo, güey, ¿para qué le hago, güey? Allá en el cielo no hay aspirador Así que Yo considerando todas mis opciones de vida A ver, ¿qué diría la Biblia? ¿Qué haría? No, pero, ¿qué tal y yo resucito? Ah, pues echa polvo ¿Qué haces? Y de repente yo como genio de la lámpara Amanezco un día así ¿Qué pedo, pendeja? Y es que no te amo Wow A mi chiquito sí le tenía mucho miedo todavía, obviamente Pero ya lo bloqueé Ok O sea, yo me ocupé en cosas Pues un día que me enterraran Y yo estaba dormido ¿Sabes? O sea, de chiquito era como, güey Tengo que dormir con un ojo abierto Por si creen que estoy muerto Y me van a enterrar Mínimo detenernos con la garrita Así que ahí, espérate, cabrón Esta es la siesta Y por eso lleven a sus hijos a terapia Es bastante importante Ah, eso lo solté ¿Cómo va a cargar? No, a ver, pero es que había historias de horror Donde decían que en las... ¿Cómo terminamos hablando de qué voy a hacer con mi vida? Ah, ¿cuál es la mejor cripta para morir? No, nos adelantamos demasiado Pasamos de la adultez a la cripta A la cripta Bueno, pero para zanjar este tema Hay unas criptas que tienen una campanita Ok Entonces, si el muerto revive Pues mamás toca la... ¿Quién te va a... Toca la campana? ¿Quién te va a... Esa es una trampa para que gastes más... Pregunta, ¿habrá señal? O sea, si te entierran con el celular ¿Habrá señal de que en la profundidad? Yo creo que... Yo digo que sí, no O sea... No te entierran con el celular ¿Tú crees que... ¿Tú crees que tu familia no va a decir No, si hay fondos que todavía está bueno? No, esta ya le tiró la pata Pero ese celular todo ya jala Mi miedo más grande Es que me maquillen culero Cuando me estén ahí mostrando En cuerpo presente Que digan... Mira Que digan... Pinche sombra ni le combina Nunca aprendí a maquillar Porque a ver Si alguien... Si alguien de los que arregla cadáveres Nos está viendo ¿Por qué les ponen sombras tan fuertes? O sea, no estamos en el antro, señores Es un sepelio Es una fiesta Yo he visto gente literal Con sombras azules Así de que... En plans Ochentero Se me hace un papá De respeto Que estás hablando de los... Estás criticando a la gente Que ya no puede hacer nada Por su rubor Entonces hay que ser educados Y criticar a los vivos Que no se saben maquillar Mejor Yo no me sé maquillar Si alguien aquí Haga tutoriales de maquillaje Enséñeme Yo conozco a alguien Ya Siguiente tema Una de las batallas de la adultez Que tengo con mis papás Saludos Si ven esto lo siento Pero es verdad Batallan un chorro para tirar cosas ¿A ti no te pasa eso? Yo... Mi mamá siempre me lo ha dicho No me tiras a mí Porque aquí estoy Pero yo soy la señora Que me pasa con la bolsa de basura Así de que... Amonos Una vez Pero yo soy bien carroñera Mejor me callo la boca Porque mis papás Tienen toda la razón Una vez yo estaba chiquito Yo súper bueno Tenía como ocho años Y dije Ay les voy a ayudar A limpiar el... Como había un área Donde estaba la lavadora Y así Un chino Tipo la lavandería La lavandería nunca O sea lo que menos se veía Es la lavadora Entonces yo dije Les voy a ayudar Ya ahorita está limpia No se preocupen Jefe Todo chido Pero en ese tiempo No estaba limpia Yo les voy a ayudar Este sábado en la mañana Con clases Cuando te levantabas Como con ganas de hacer El hijo puede decirle El toque Dios pedía Me voy a hacer el favor Me salió el marrón Sin acordarme ¿Ves? No solo eres el tío ¿Y yo de qué les voy a ayudar? Empecé a recoger unos botecitos Y dije Esto no tiene nada Lo tiré a la basura Dos años después Y mis joyas No es cierto No es cierto No es cierto Claro Pero eran unos botes así de plástico Por eso prepa pública Se acabó Imagínate No hombre Este pendejo Me tiró las joyas Y por eso está En la escuela pública Pero es que este Nos va a sacar adelante Salud Porque amigo Mira nada Arrinando las billetes De los demás No está bien Es que también O sea porque escondían Cosas así ¿Sabes? Mi mamá escondió Como unos dólares En la estufa Mi mamá escondía los pasaportes Y las visas En el horno Se le quemaron Un día Alguien decidió hacer pizza Esos billetes En cenizas Y ahí vamos En chica Con las cenizas Pegándolas con cinta Camino a Macalén Para tratar de recuperar Y se las dieron Sí Solo perdimos 100 dólares Díganme que no soy la única En ese tiempo El dólar estaba 10 pesos Cuando te pones a pensar En la pobreza De tu entorno Y de Me quedan 200 pesos De aquí a la quincena Porque nosotros Godínez Nos manejamos Por la quincena Nosotros Godínez Y díganme si no Nos manejamos por quincena Señora Entonces Tú no puedes ver Más allá De los próximos 15 días O sea A ti te toca morirte En esos 15 días Puedo vivir perfectamente De aquí A mañana Me muero mañana Pobre Incómodamente Y yo siempre Me pongo a pensar Literal De que En dinero que he gastado Pero o sea No sé por qué Siempre me voy a Cuando estaba chiquita De que Si no hubiera A la tienda Y compraba esos Y esos chocorales Ahorita tendría Los 10 pesos Jórale mi chavo Llámales frituritas naranjas Y mulles chocolatosos Si es cierto Rip Rip En adulta ¿Qué es lo que más gastas? Comida Yo también comida No me puedo detener Las plataformas De servicio a domicilio De comida Se hacen millonarios Conmigo Yo digo ¿Sabes qué? Voy a aguantarme Hasta el jueves O sea A partir del jueves Ya me dejó ir Llega el martes A la noche Y dije Ya me merezco un premio Y me pidió así Un kilo de moslicos Yo solo No cocinas Vamos a ser honestos No cocinas Esa cripta Que llamas tu refri No vinimos aquí A tirar las cartas Pero bueno El chiste es que sí Las plataformas de comida Se hacen millonarias Con nosotros dos Yo la verdad Desde que existen en mi vida Si el Oxxo está en la esquina Yo ya no camino Yo ya no camino Yo digo Si la moto puede llegar a mi casa No, a mí sí me encanta Al Oxxo, al Seven O sea Yo no Nada que implique salir Me gusta Nada, nada Me he vuelto más como Hermitaña Como cueveña ¿De qué? Cueveña O sea, ya no me gusta salir Si no estoy con mi novio Con mi perro O contigo No me gusta salir Entonces Aparte también Como cuando Aida viene aquí Y se quede Que a mí no me saques Y deme pasta Y aquí me pierdes Sí, no, no, no O sea No entiendo a esa gente Y de verdad O sea, los admiro Que tienen planes todos los días Güey, no puedo Yo no podría ¿A qué horas cagas? ¿A qué horas comes? ¿Y a qué horas duermes? Porque hay gente que neta sí veo Y esto es verdad Saludos No creo que esté viendo esto Pero sí tengo gente en Instagram Porque están afuera, claramente Claro Están escuchando un podcast Menos viéndolo Pero todos los días En restaurantes acá Súper caros, güey Yo no entiendo De qué vive esa gente Y si saben Díganme No, pues de sus papás Me urge Porque se la pasan tragando De él y güey ¿A qué hora trabajan? Hijo, mano Yo conozco unos que Claramente Como adultos responsables Pueden notar Que cuando hicimos click Esto es de plástico Porque ante todo Child food No vaya a ser Güey, yo casi pierdo una mano Lavando trastes No me vuelve a pasar En serio Ah, es que las copas Aparte ya estaba enojado Y agarré el plato Así como Tú pentejas Me arreglaste la vida Que es una cosa De la adultez Que compraste Que dices tú Qué porquería Güey La calidad es un asco Legalmente ya era adulto Pero por dentro Era una basofia Y yo Se sabe Es muy bien sabido De personas que Aquí en este hogar Se respeta Galerías el triunfo Este güey Los mantiene vivos O sea Todos vamos a tomar Los fotos Y luego están Los escogidos Que van por los adornos De navidad Lento Yo soy una señora En pleno abril O sea Los únicos dos habitantes De Galerías el triunfo Es esa señora Que dice De a mí no me van a chingar Con los adornos navideños En abril y mayo Es cuando mejor están Y yo estaba Buscando duentes Es que lo rematan Pregunta ¿Esas galerías Existen en todo el país? Yo sí he visto En muchas partes Yo grabé Famosamente El video de fotos Con Samuel Femal En un pasillo De ahí Galerías el triunfo Bueno Para los que no sepan Es como Una tienda de triques Pero de todo Lo que se puedan imaginar Pero literal Bueno No sé si han visto Pero tengo una cabeza De elefante dorada Obviamente la conseguí Ah Esa está súper padre Esa sí es una buena compra Pero compré también La cosa para guardar vinos Güey Ay Que es una caseta de telé Ay no está mal Ok Entonces Es una compra bastante adulta Yo quería la burbuja De Hilary Tuff En el video de Beat of my heart Entonces Güey Si cuelgo eso De mi casa Se cae el techo O sea No Entonces no sé Que sea peor Bueno ¿Cuál era tu pregunta? Que cuál es la compra adulta Que hiciste Que dijiste tú Una porquería La calidad de una porquería Es que digo No hago nada Esas cosas No más están ahí estáticas Pues una cosa Por ejemplo La copa que mencionaste Que las copas son frágiles Fíjate que cuando estaba morrito Güey Compraba ropa O sea no morrito Pero ya cuando era independiente ¿De qué morrito ayer? Morrito Cuando ya era independiente Pero todavía O sea Estaba todavía rozando la adolescencia Y ya me iba a comprar ropa Yo solo Y me compraba Cada mugrero Güey Así de que Cuando me Todo lo que mi mamá me dijo En tu vida te lo voy a comprar Hot topic Hot topic Déjame ese mugrero ahí Yo llorando A los 17 años Que quiero Estas panas de Target Apenas pude comprar algo Con mi propio dinero Y compré todo el mugrero Que nunca iba a volver a usar Neta Sí Mucha ropa inservible Y tenía muy mal gusto Pero no me daba cuenta Te digo en qué gastaba yo mi dinero Yo coleccionaba revistas Ok La más cara era vanidades 42 pesos Y tenían estas Vanidades Yo sentía como Esta señora sabe de prestigio Vanidades O sea no Esta señora no es mi mamá Esta señora Venía una sección buenísima Que hablaba de la familia real Entonces yo Por eso siento que soy una señorcita Porque toda la vida me he nutrido De TV y Notas TV y Novelas Vanidades ¿Sabían que la revista Más leída en México Es TV y Notas? No No me extraño Creo que ya aumentó de precio Cuando yo la compraba Costaba 21 pesos Y era cara O sea sale más caro El bebé de Ricky Martin Que salga ahí la foto Ah bueno Tú no compraste Esas revistas adolescentes Ay ajá Güey fan Solo compré Cuando empezaba a salir en ellas Comentó humildemente Su servidor Güey solo salí Según yo solo salí una vez Cuando gané Como un concurso O algo así O sea no crean que ¿Y yo por qué No te había visto En ninguna revista? Bueno Saben igual Si salí Y creo que voy a volver a salir En Playboy Es uno de mis grandes orgullos ¿Cuándo saliste? Tal vez te encuerda No crees que la gente Va a tener una mano O saliste como My Wazowski Tapado por el lobo Así que nomás Entrevían las piernas Con una pita Me entrevistaron y ya Ah que cool Pero a mí sí me gustaría Salir encuerado Yo la neta Y esto es un patrocino Directo para Playboy Anótenme en su lista Yo si haría Un calendario O haría un spread Siempre fue mi sueño Terminar en el taller Mecánico de alguien Como Lorena Herrera Vivi Vivi Raitán La gaviota En sus buenos tiempos Claro Ponemos el carro Y terminas en un taller Hoy mismo Sacas desde así en rojo 1992 Sí Maribel Guardia costaba en la playa Pero hoy Y perpuestas Así como que Ella no Esa playa La sentaba Pero bueno Sí Mi perdición en esta vida Eran las revistas Y ahora tengo un chingo De revistas en mi cuarto ¿Te acuerdas cuánto Estaban las revistas? Yo creo que la más barata Eran las de adolescentes Pero ni tan baratas Empezaban como a los Veinte pesos Ah es tan barata De que la tú Lo que sí era caro Y eso yo sí gastaba Eran los álbums De barajitas Yo tenía el de Harry Potter Pero ¿Sabes qué? Una vez me hicieron Me picaron los ojos así ¿Por qué? Porque ya ves que a veces Para que no te repitieran La barajita Te compraban O sea Tenías que comprar Como la cajita De todas las barajitas Ah sí Porque tú decías Güey La probabilidad De que me salga El golden ticket De Charlie Va a ser mayor Güey Te cobran como doscientos No, no costaban doscientos Costaban más caras Era puro papel Era puro papel Porque ni el frito incluía O sea Tenías que comprar Los historios No ¿Se pegaban solas? A mí me tocó eso Ah bueno La mía sí se pegaba sola Y confirmen Porque yo sé Yo solo completé uno El de Dragon Ball Yo tengo Yo nunca Yo nunca Ah pues sabías que Ahora lo puedes vender En Mercado Libre Y ya es una reliquia Que pagan bien Amigo El día que te estés Muriendo de hambre Usted saca su Dragon Ball Los yelocos Los tazos Y mira Una fortuna No, no, no Yo creo que mis revistas Sí las voy a vender Si alguien anda buscando Revistas de dos mil A dos mil quince Quince años de revistas ¿Sabes también De qué olera fan? De selecciones Ah sí Güey Yo siempre busco Los chistes De la entiame Porque aparte Había un chiste ganador Y te daban Decía que Quince dólares Algo así Y decía Güey ¿Cómo puedo triunfar Así en la vida? ¿Era patético Entretenerse con eso? No, no nada más patético Nuestras familias Pagaban una suscripción Anual De como dos mil pesos Por esa chingadera También estaba suscrita A National Geographic Y la recortaba Para mis portadas De la escuela Para mis portadas De la escuela A mí se me hacían Muy bonitas Estampitas y todo eso Yo coleccionaba Las de animales O sea Aunque no me las pidieron En la escuela Yo compraba más De las de animales Ay no A mí siempre A mí me da miedo Oye pues ¿Qué te parece? Si les provocamos ¿De qué están haciendo Con su vida? Porque nos desviamos Completamente Tenemos dos secciones Que vamos a estrenar El día de hoy Depende de ustedes Que esto se mantenga vivo ¿Ok? O sea Queremos llegar A lo más alto De la estratosfera De los podcast Pasamos de sillas De carta blanca A estas que ya están Acolchonaditas Y en el futuro Queremos sillones de pasajes Así que Échenle ganas a los likes Aparte piénsenlo Nos estuvieron pidiendo Esto por años Así que ya Arriesgamos la vida Ya oye Hay gente que dice Yo no te conozco Pero bueno La siguiente sección Se llama ¿Me quiere? No me quiere Ustedes Nos van a mandar Pequeños textos Donde nos cuentan Cosas confusas Que hace Tu crush Tu esposa Tu esposo Tu novio Y tu novia Y que te hace pensar De que güey ¿Me quiere o no me quiere? Y nosotros No somos nadie Para juzgar Pero nos encanta Nos encanta el pedo Vamos a opinar Como si supiéramos Este lugar se llama Villa Lendía Pero no todo Va a hacer risas Ah no claro Digo al final Todo tiene un toque Bueno Pero Como la vida carnal La vida es un riesgo Sabías que te despedas Y también Nos vamos a regañar Porque vete que se pasó En la onza con el cuerpo Amo que como ya estoy Prosperando en la vida Me siento con el derecho De regañar a la gente Porque la vida es en su vida Ok La primera Yo te digo Personas que pusieron su nombre Pero yo decidí Que todos fueran anónimos Porque no quiero No siempre es bueno Que sean anónimos Aquí los cuidan Digo si se escuchan Nada más dicen Ah me mamé A ver Me quiere o no me quiere Mi crush me empezó A tirar la onda Y a decir muchas cosas bonitas Y de repente Empezó a portarse muy frío El problema es que ya Me estaba gustando mucho A veces vuelve a ser Como al principio Pero siento que está jugando ¿Qué consejo me darías Presi? Mándalo a la verga No te quiere No te quiere O sea Una persona que sabe Lo que quiere Sí o no Así de fácil Sí Y está difícil Porque siento que Parte del Que no debería de ser así Pero parte del ligar A veces es Estira y afloja Es como una estira y afloja Pero sabes que La neta es que Después de mucho tiempo Y muchas excepciones Los dos podemos acordar En que la persona Que está interesada en ti Va a estar ahí Y tú puedes decidir ¿Sabes qué? Vale la pena Me voy a dejar de pendejadas Porque a veces Nomás andas en la pendeja Tú sí puedes decidir Qué quieres y qué no quieres Y puedes decidir Que si esa persona No te está pelando Pues bye A ver Y también tú tienes Voz y voto de decir Oye ¿Qué pedo? O sea No entiendo ¿Por qué nos tomamos Este papel De Que la otra persona decida De flagelarnos Y sufrir en silencio Y decir ¿Qué pensará? No güey ¿Qué piensas tú? Ve y díselo O sea Aquí Empoderadas Bueno Venedicto No te quiere Amiga No te quiere Un prometido Que también es vecino De la isla Era demasiado amigo De su ex Tanto que le habló De nuestra vida privada De nuestros momentos Frutidivertidos Y le llevó a pasar Nuts míos Lo amo Y pues ya estamos en terapia Pero me cuesta asimilarlo ¿Qué? Amiga Basura literal Basura Tú la estás recogiendo Y te la estás poniendo En la boca ¿Cómo permites eso? Y también Creo que normalmente Nos vamos contra la persona Digo tú lo estás contando Pero qué basura De pelado güey O sea ¿Te das cuenta De con qué persona estás? ¿Alguien quiere mostrar tus nuts? Quiero hacer un paréntesis De las nuts Para decirles Que no se les olvide Que la ley Olimpia Ya está activa En todo el país Y te protege Cuando mandan tus fotografías íntimas Sin tu permiso Póngale marca de agua Para que sepan quién Entonces Ya cae todo el peso De la ley Sobre ese tipo de basuras Y es que ni siquiera Y es que ni siquiera entiendo Por qué nos estás preguntando ¡Huye! Es que está enamorada Está teniendo terapia ¿Qué leí? O sea ¿Sabrá el psicólogo O psicóloga de esto? O sea El terapeuta Sabrá que está haciendo Estas pendejadas No lo sé No, no, no Quiero reventar el vaso Nomás que es de plástico Porque que yo sepa Esa terapia No es gratis Estás tirando tu dinero A la basura No, y tirando tu vida Tus mejores momentos de vida Con alguien que no vale la pena Pero bueno En unos años Nos vas a volver a meter Un mensaje A ver si no nos es Sí No te quiere Mi crush me dijo Que quería estar conmigo Pero que le diera un tiempo Porque ambos estamos Muy ocupados Y quería dedicarme Todo el tiempo posible Según él Ya tiene novia Y me sigue diciendo Lo mismo Pues sí Claramente Él sigue ocupado Chancla Un momento ocupado De un padre Con otra morra ¿Tú qué defines por crush? Me da un poco de problema Esa palabra Porque no entiendo Si es novio No, no, no Crush Es alguien que te gusta Sí, y ya O sea Tu crush no tiene Ninguna responsabilidad contigo Es algo De que o sea Cuando dicen Es que mi crush No me hace caso Es la persona Que a ti te gusta Yo también Algo bien cabrón Y es que Mucha gente grita Es que La responsabilidad afectiva Nunca me dijo Que no me quería Nadie te debe nada Nadie te debe nada Y también Y esto Se ha vivido En esta mesa Güey Puedes decirle A una persona No me gustas No te quiero Y pueden seguir Chingándote Porque la gente Se trauma Y sigue ahí Entonces ¿Estás bien amiga? ¿Por qué no pasamos A la siguiente sección? Que se llama Bueno no te quieren Paréntesis Te odia Algo bonito De esta sección Es que Los vamos a escuchar Vamos a saber Cómo son sus votos Así que vamos a escuchar Estos mensajes Oigan pero si Respeten el minuto Este es nuestro podcast Otra vez un pelón Vamos a tomar De 10 minutos Y yo no Como a ver Esto va para La papel Esto va para Spotify Hola tengo 25 años Y no sé cómo retomar Mi carrera profesional Hace algunos años Trabajaba más que ahora Y siento frustración Por el tiempo Siento estancado Porque llevo un par de años Sin completar algo De mi carrera Se estancó Mi emprendimiento Y he cometido Varios errores Que no pude desarrollar Cómo retomar O cómo dirigir Una vida profesional Que se siente Estancado Yo creo que te puedes sentir Estancado Tanto como si tienes trabajo Como si no Definitivamente ¿Y cómo fue Tú qué dirías Para volver a retomar A ver miren Yo les voy a platicar De mi experiencia personal Reciente Estuve sin empleo Casi un año y medio Lo cual fue difícil para mí Porque como dice El amigo Pues la neta Cuando tienes una rutina Ya preestablecida Por muchos años Como que de repente paras O te quitan el tapete De abajo Y no sabes qué hacer Pero lo que definitivamente Me sirvió Y de eso tomé Mucha inspiración de ti Porque siempre me lo has dicho Fue salirme de mi zona de confort Mi zona de confort Para mí Es un sueldo fijo Para mí Es tener un trabajo Y mi zona fuera de confort Es dedicarme A lo que me gustaba Y por eso Creer jueves emprendedor Claro O sea que a lo mejor Explotar los talentos Que tienes Ajá Porque a veces tú no los ves Pero hay un chorro De cosas buenas Que vemos los demás de ti Y está bien cabrón Romper esa burbuja De que güey Si no es un trabajo normal No es trabajo Y acuérdense Todos los talentos Dan dinero O sea El chiste es saber Pero nada de sirve Tenerlos ahí guardados Exacto Entonces creo que Mi único consejo O el mejor que te puedo dar Es Haz lo que más te gusta O sea Tienes que sentir pasión Por algo Y sobre esa pasión No necesariamente Tienes que monetizarla Y también a veces Vas a descubrir esa pasión Chingándole O sea O cagándola Errando en muchas cosas Te puede agarrar Desprevenido tu pasión Y eso está chido O sea No significa que Ah ya la descubrí Y ahora voy a hacer eso Si no Voy a empezar a hacer Muchísimas cosas Exacto Voy a empezar a hacer Varias cosas Y ahí es cuando Me va a atrapar La pasión Entonces sí Definitivamente Si algo te puedo decir Es que La rutina sigue Y de hecho Ahorita que regresé A la rutina Ya tengo mil proyectos más Porque exploté Mi pasión Por las redes sociales Entonces Tienes que empezar Por una cosita Güey En cuanto empezaste Una cosa De repente se abrió Y eso Tal vez Digo Igual yo no puedo dar Tanto como ese consejo Pero cuando empiezas Con una cosa Tomas tus propias decisiones Y tú dices Sabes que yo puedo Y esto también Lo hablábamos en el podcast Con Luis Gerardo Méndez Hay sorpresas Y regalos Que nos da la vida De oportunidades Pero tú también Puedes crear Tus propias oportunidades Y suena súper cursi Y mamador Pero es neta güey Eso que dices Eso que dices De yo creo La manifestación Lo es todo O sea yo sé que hay gente Que no cree en la manifestación Y me faltará nada más estar así No, no, no Voy a mandar ese mail Voy a subir Ajá O sea es proponerte cosas Porque la mente Es súper poderosa O sea Y si tú decretas las cosas No es que el universo Te lo vaya a agradecer Pero la mejor manera De decretar Es haciendo algo Exacto De una manera neuronal Tu cerebro te va a ayudar A realizar lo que necesitas Entonces sí Excelente Me gusta Me gusta De una manera de su papá Se lo pongo Aunque muchas veces Lo has recomendado Que vaya con especialistas Porque al final Tú eres un simple ser humano ¿Sabes? No sé qué hacer Muchas gracias a todos Gracias Benchir A ver amiga Tú no tienes que hacer nada A todo lo que nos estás contando Estás haciendo todo bien Ese pelado O esa pelada Es la que está Totalmente fuera de lugar Y puede decir lo que quiera Pero que a ti No te afecte Eso es lo único Que tienes que hacer Esa es tu tarea Que te valga Porque tú ya le recomendaste A especialistas Ya hiciste todo lo que podías Te diste cuenta Y eso es lo más difícil Que no eres responsable De nada más Y creo que a todos Nos ha tocado como A ver Está bien ser el hombro De familiares cercanos Así Pero una cosa Es Una cosa es el hombro Y otra cosa es como Neta La terapeuta O sea No, no, no O sea Aquí no vinimos a cambiar a nadie Ni a arreglar a nadie Dejante que le echas la mano Y se columpian Dime que recuerdas De quién estoy hablando Mira Aquí Lo tengo De que se cuelgan emocionalmente de ti Y luego te juzgan A ver A mí me pasó algo parecido A lo que ella dice En la parte Emocional Ay no Sí, sí, sí Y la verdad es que Cuando te das cuenta Que no eres responsable De lo que los demás hacen Porque tú puedes dar mil consejos Y decir mil cosas Pero a veces hay gente Que necesita ayuda profesional Y tú no la puedes dar Y te van a seguir ahí Porque también hay gente Que le gusta el protagonismo De ey, ey, ey Y hasta se buscan más dramas Hay gente que le gusta absorber La energía de alguien más Entonces Y toman decisiones Malas para su vida Para seguir teniendo algo que contar Y es como Güey, no te preocupes Tu vida puede ser aburrida Y estar bien Y te vamos a querer igual No necesitas cagarla tanto Que también a mí me ha tocado Ser esa persona de Güey, la cago y la cago Y la cago y la cago Que no pasa nada Pero no Pero tienes que dar cuenta En algún punto Y no culpar a los demás Por tus propias cagazones Porque no te la puede resolver Nadie más Más que tú No, pues aquí ya se acabó Este podcast ¿Te gustó? ¿Estú? La neta sí Sentí que al principio Andamos medio vaca descarreada Ajá Pero luego fuimos agarrando el pedo ¿No? Pero denlos chancla O sea Para ser el primero Lo hicimos bien We did Un like No varios Bueno Gracias por unirse a esta secta Y los esperamos En el próximo episodio Y obviamente que Nos den manitas Y nos Recomienden Villa Por visitar Villa Alegría ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye!